Música Eres de nieve y de hielo, hay que desconsuelo Trarte y no verte, eres de fuego encendido En el yo he sentido locuras de muerte Es un suspiro que dices tú, tú eres mi gloria y mi coro Hierro, martillo y cadena y rosa morena del campo andaluz En la calle de las cuatro fuentes sonando las cuatro debí aparecer Y mirando la flor de tu talle clavado en la calle por ti me quedé A la calle de las cuatro fuentes sonando las cuatro por ti volveré Cuatro rosas llenitas de espinas adentro del pecho por ti me han brotado Mientras juegan a las cuatro esquinas los cuatro suspiros de un enamorado Cuando mi boca te llama a la verde rama de la verde oliva Ronda un suspiro tu reja y llega y se aleja por la calle arriba Es un suspiro que dice yo, yo vivo muerto de amor Y hierro, martillo y cadena y rosa morena de mi corazón En la calle de las cuatro fuentes sonando las cuatro debí aparecer Y mirando la flor de tu talle clavado en la calle por ti me quedé A la calle de las cuatro fuentes mañana a las cuatro por ti volveré Cuatro rosas llenitas de espinas adentro del pecho por ti me han brotado Mientras juegan a las cuatro esquinas los cuatro suspiros de un enamorado ¡Suscríbete! Siendo de Show ¡Suscríbete!